Se murió el negro cibón, el fruterito del pueblo, como que le aceleró en toda la población y murió el negro cibón, el asentado del pueblo y a los dos los enterraron en el himno semente. Y a los dos los enterraron en el mismo cementerio, en qué casualidad si a la rosa van a nadar, y en qué casualidad si a la tumba van a nadar. ¡Los de la Colombia! 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 Así que, así que confunden a laión, es de casualidad, si a la tumba van a nadar. ¡Buenos a la Colombia! Al hijo le hicieron cara rosa, al negro sencillo de aún, que lo adornaban con flores, que la negra se fería. Una marcha funeral, pero pasando que camina, y una marcha funeral, pero pasando que camina, y yo me despegue atrás, pa' presenciarla enseguida. Y el elenco concluyó, porque la noche llegó, y dormían los dos difuntos, el tejido y el timón, y dormían los dos difuntos, el rey terno sombró. Después de un tiempo pasado, al terminar mi relato, me fui para el Campo Santo, y encontré dos calaveras. Ella no tenía narices, pero sé que es blanca será. Ella no tenía narices, pero sé que es blanca será. ¿Y qué pasó? O sea, al final clamará. Las calaveras, todas blancas, son punticos por fuera, por dentro un solo color. Las calaveras, todas blancas, son muy pobres de a como te muera, si solo es un vacilón. Las calaveras, todas blancas, son gordos y el negrito, el frutero y el timón. Las calaveras, todas blancas, son punticos por fuera, delicia de raza, ni tampoco religión. Las calaveras, todas blancas, son. Es el record de la tuya y la mía, como la del mundo entero. Las calaveras, todas blancas, son. Amigo del Campo Santo, un mensaje verdadero. Las calaveras, todas blancas, son. Así que... Así que con foto y salario. Así que con foto y salario. A comer ya lo que queda manual y no pierdas la ocasión Si al final la que queda de ti, de Roberto, de Luis, de mí es la calavera Si te llevas al panteón y tú sabes lo que queda La calavera es como la casa